Ah, this is Mac Antes que nada papá, perdóname por lo que he hecho Sé que por mi actuar no te sentirás muy satisfecho Sabemos que no soy nada y que la zorra anda al acecho Y si me encuentras solo, puede que saque provecho De eso mi alma tengo fatigada, de tanto buscar y nada Me hace falta tu mano sagrada, sé que es mi culpa que esto así pasara Por eso te escribo como aquel que pide perdón a su amada Y sé que existe una palabra que diste a Moisés Si vosotros pecarais los dispersaré, pero si volvieras a mí Aunque un extremo del cielo los haya enviado De ahí los recogeré y los traeré al lugar que para ti he escogido Para que mores allí mi santo nombre contigo Y ahora te pido, en nombre del Cristo tu Hijo No me desampares, sin ti mi espíritu se encuentra herido Gracias te doy papá, por la redención Por mis hermanos, por tu misericordia y por el don Por este turbio camino que describo en mi canción Por darme la paz y estar atento a mi oración Sé que para un propósito tuyo me has escogido Pero el proceso es más duro si no te encuentras conmigo Y estoy perdido, buscando reencontrarme Aquí está mi corazón, si acaso tu voluntad es quebrantarme Si acaso tu voluntad es quebrantarme En estos tiempos en los que vemos Que nuestra realidad vende de un hilo y no lo sabemos Que por ese amor pasa un día más de bueno De los que se retrasan para que muchos entren de nuevo Aquel lugar del cual provenimos Sin mérito, solo la gracia que me hace crédulo Mi fe es el escudo que cargo contento Y el sentimiento que no viene de afuera sino de adentro Solo una cosa deberás procurar No se trata de nada que tú no quieras en realidad Solo se trata de amar, por eso es que es la verdad Que es el amor, el camino y también la vida Y aquí en la real yo te entiendo lo que pasa Hablo de amar a tu enemigo y me pregunto a qué te pasa ¿Cómo así que yo debo amar al que me traiciona? Al que me humilla, me golpea, al que me roba y me abandona ¿Cómo así que quieres que pase como si nada le diga Dios te bendiga y que todo termine así? Tú estás loco Lo primero que me dirías, sin embargo pensarías En la siguiente ocasión en que tú fuiste el que encarnó Aquella acción en donde robaste o mataste O la humillación que cometiste contra aquel Fue perdonada por amor aunque te equivocaste Y el muro se te cayó Aunque te equivocaste Y el muro se te cayó This is Mac Soundtrack Studio Rubicano Y el muro se te cayó Y el muro se te cayó Y el muro se te cayó